Hoy, 4 de junio del 2014, previo a la fiesta de Pentecostés, en su tradicional audiencia de los miércoles, el Papa Francisco habló ante 35.000 personas del don de la piedad. El Papa hizo hincapié en que la piedad no es poner cara de estampita, sino agradecer el trato y la relación con Dios, y es estar cercano al prójimo en diversos momentos. En la catequesis de hoy, mencioné el don de la piedad. Esta palabra, piedad, no tiene aquí el sentido superficial con que a veces la utilizamos, tener lástima de alguien. No, no tiene ese sentido. La piedad, como don del Espíritu Santo, se refiere más bien a nuestra relación con Dios, al auténtico espíritu religioso de confianza filial, que nos permite rezar y darle culto con amor y sencillez, como un hijo que habla con su padre. Es sinónimo de amistad con Dios, esa amistad en la que nos introdujo Jesús y que cambia nuestra vida y nos llena el alma de alegría y de paz. Y este es el don del Espíritu Santo, que nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios. Nos lleva a amar también al prójimo y a reconocer en él a un hermano. En este sentido, la piedad incluye la capacidad de alegrarnos con los que están alegres, de llorar con quien llora, de acercarnos a quien se encuentra solo o angustiado, de corregir al que yerra, de consolar al afligido, de atender y socorrer a quien pasa necesidad. Pidamos al Señor que este don de su Espíritu venza nuestros miedos y nuestras dudas y nos convierta en testigos valerosos del Evangelio. Saludo cordialmente a los pelegrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Guatemala, República Dominicana y otros países latinoamericanos. Que el corazón de Jesús, al que está dedicado especialmente el mes de junio, nos enseñe a amar a Dios como hijos y al prójimo como hermano. Gracias. Yo influyendo. Gracias. Gracias.